Seguimos con más de la música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tu nombre es consagrado Y por eso he derramado Todita mi devoción Todita la tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este vergen ¡Uy! ¿Cómo está Miguel? Tu nombre es consagrado Y por eso he derramado Todita mi devoción Todita mi devoción Todita mi devoción La tierra de las manzanas Donde hay mujeres hermosas Que adornan este vergen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué les parece si cambiamos De género musical Y con mucho cariño Vamos a irnos con este tema A ritmo de quebradita En el estilo de los francos Para todos ustedes Para todos los bailadores Yo quiero ver Donde está la pareja Más prendida de esta noche Con la mano arriba Arriba la mano 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 Arriba Vamos a complacer Con eso que suena Así ¡Recorrecimos los francos! ¡Francos! Eva María se fue Y se fue el reto de la playa Con su maleta de piel Y su bikini de raya Ella se cargó Y solo me dejó Recorro de su ausencia Y se fue el reto de la playa De vivir con su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Apenas pudo dormir Y tanto si ella me quiere Si necesitas de mí Por el amor que me tiene ¡Qué bonita está! Maniéndose en el mar Maniéndose en la arena Y tanto si ella me queda De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue Oye Y se siente la fuerza Let's go Let's go Ahora sí, mi amor Apenas pudo dormir Siempre que ella me quiere Si necesitas de mí Por el amor que me tiene ¡Qué bonita está! Maniéndose en el mar Prociéndose en la arena Pero yo sigo en la arena De vivir sin su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si Eva María se fue ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Me fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Que no se olvidan Que no se olvidan Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Que no se olvidan Hay cosas maravillosas Como la tarde que les tenía Me quemé en la tarde Junto con mi negrita Nos fuimos caminando Rujo, mala, dormita Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Como no era muy tarde No estuvimos más frente Me fui diciendo cosas Lo que por ella siento Y con comodidad Nos tiramos al paso Y la hierba se movía Se movía Se movía La hierba se movía Se movía Se movía Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Que no es nuestra vida Hay cosas maravillosas Como recuerdos de nuestra vida Hay cosas que no se olvidan Que no se olvidan Que es nuestra vida Hay cosas maravillosas Como la tarde regra tenía Oye Santos Y se sirve la fuerza ¡Rentos!